Hoy vamos a preparar unos brownies. Y vamos a comenzar entonces abriendo 4 huevos que vamos a batirlos con 300 gramos de azúcar. Comenzaremos batiendo los 4 huevos. Mientras seguimos batiendo le vamos a ir colocando de a poco el azúcar. 150 gramos de chocolate y 200 gramos de mantequilla en el microondas para irlo ablandando. También se puede poner en el fuego. A los 110 gramos de harina que necesitaremos le pondremos una cucharada de polvo de hornear. Y lo mezclaremos. Y vamos a ver entonces ahora como está nuestro chocolate. Lo vamos a mezclar para humirlo. Dejaremos que se temple un poquito el chocolate antes de colocarlo a las yemas. Le damos un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Y vamos ahora a colocarle la harina. Que la vamos a cernir o tamizar. Y para no bajar la mezcla vamos a ir integrando la harina primero. Cuando tengamos bien integrada la harina a la preparación de los huevos, el azúcar, le vamos a agregar 50 gramos de nueces picadas. Y el chocolate. Y integraremos todo ahora. Enmantequé el molde y a su vez le puse un trocito de papel sulfurizado abajo. Para que no se pegue. Y ahora estará al horno durante 20 minutos en un horno de 180 gramos. Una vez frío simplemente tendremos que entonces cortar los trozos del tamaño que nos guste. ¡T erlezc la tapa! ¡Qu Aurélie! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un programa de notificaciones! ¡Gracias!